abril fue el mes del horror en la argentina hubo 26 casos de femicidio casi uno por día el caso de micaela garcía la joven que fue violada y asesinada en la madrugada del primero de abril en entre ríos conmocionó a todo el país y generó indignación en la sociedad tras saberse que el autor fue un violador serial que gozaba de libertad condicional concedida por un juez entrerriano diez días después otro caso estremeció al país y sucedió en tucumán hornela dotter y de apenas 16 años y con seis semanas de embarazo fue violada y asesinada su cuerpo fue hallado el 11 de abril en una finca de soja en alberdi al sur de la capital tucumana estaba semi desnuda boca arriba y con golpes en su cara también tenía dos piedras en el cuello familiares amigos y vecinos hicieron varias marchas para exigir justicia y pedir que se terminen los femicidios el estado la abandonó porque hacía dos meses que ella se había escapado donde estaba tratando de mejorarla más que nada era una niña rebelde porque nosotros ayer hemos estado con la tía y era una chiquita muy rebelde o sea su espíritu era rebelde entonces se ha escapado de salta se ha venido a tucumán después se ha ido al verde donde está su papá y después la han internado y de ahí se había escapado en el mes de enero los primeros días nadie lo reclamó hornela estaba bajo tutela judicial y permanecía internada en el hospital psiquiátrico nuestra señora del carmen cuando se escapó los primeros días de febrero de este año luego se supo que estaba en alberdi pero llamativamente no fue recuperada para su regreso al nosocomio pese a que según sus familiares se había hecho la denuncia ante la jueza mónica roldán y la policía de alberdi a esto se suman versiones de testigos que aseguran que un policía varón era el que acompañaba al adolescente en el hospital de hecho una de las hipótesis de la justicia apunta a un policía que habría sido la pareja de hornela aunque hasta el momento no fue identificado ni llamado a declarar muy buena niña era guerrera era luchadora era extrovertida ya no le importaba nada era muy buena era muy este buscaba afecto en todo momento ella era muy cariñosa te besaba te abrazaba era alegre era la chica que andaba las apuradas era ya nomás iba venía era no se quedaba quieta era le gustaba la calle le gustaba andarse buscar amigos y bueno la gente se ha confundido y le han matado no sé qué habrá pasado vos que la conocías que puede haber sucedido cómo era su entorno y su entorno quizá era el mismo que el mío porque vivimos en casi en el mismo ambiente o sea nada malo pero muchas veces los hombres confunden las cosas no sé qué habrá pasado sinceramente no me puedo explicar qué se le puede haber cruzado por la cabeza de la persona que le haya hecho eso no me explico no 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 entiendo yo en mi persona no existe no sé no entiendo te enteraste cuando ella quedó embarazada sí estaba contenta muy contenta sí muy contenta que iba a ser madre cada momento publicaba ellas cosas del embarazo que comía este chocolate muchas cosas publicaba en todo momento este quién iba a ser la madrina en uno de esos estaba yo en esas posibilidades chateábamos también por privado muchas cosas muchas cosas que ella hablaba de una supuesta relación con un policía sí es verdad ella en todo momento dejaban claro que el padre de la criatura era un policía más allá de quién puede haber sido yo nunca me dio tipo de información pero ella sí decía que era un policía yo yo insisto que comiencen con la policía de alberdi yo porque crees usted porque fui escuchando fui viendo no sé la paternidad presunta de un policía si te lo puedo garantizar porque han sido mensajes que ella le mandó a la a su tía la que te dio mi teléfono y como diciéndole hola tía mira te cuento estoy recontento estoy embarazada y ella le pregunta si si es que era de un policía le dijo que sí y que tiene 24 años ese mensaje de texto se ha imprimido en captura de pantalla y fue agregado usted pudo averiguar o averiguó la fuerza policial si que si es que ornela tenía efectivamente alguna relación con un efectivo policial no 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 claro eso a mí no me consta no sé si por parte de la fiscalía tendrán algún tipo de información pero de todas las actuaciones que se hizo desde parte de la comisaría no no se hace mencionar ningún efectivo policial comisario disculpe porque porque los vecinos que llegaron primero a la escena del crimen hablan de que se ha contaminado la escena del crimen que la policía llegó tarde cuando se dio el aviso y que el policía que estaba ahí dejó que la gente sacara fotos que pisoteara las o cuando sabemos que cuando ocurren este tipo de cosas lo primero que se debe hacer es resguardar la zona donde se ha cometido el delito bueno cuando la policía toma conocimiento de esto en forma inmediata se desplazó un efectivo para verificar si era cierta o no la información y al verificar esto quedó en el lugar y ahí se preservó el lugar hasta tanto la llegada de los peritos o sea gente antes la gente cuenta otra cosa que mientras el policía estaba ahí la gente pudo sacar fotos no le aseguro de que no desde que llegó el policía preservó el lugar la principal hipótesis del fiscal miguel varela está basada en las declaraciones de una testigo que dijo haber visto a hornela el lunes 10 de abril por las calles de alberdi acompañada por un joven apodado pomelo al transcurrir las horas apareció un vídeo donde se ve al adolescente junto a otro joven que luego fue identificado como perrito carretero hoy el principal sospechoso en la causa su situación procesal se complicó más en los últimos días tras hallarse ropa con manchas de sangre durante un allanamiento que se realizó en la casa de su hermano donde se habría escondido mientras era buscado por la policía en su declaración ampliada la testigo dijo haber visto cuando hornela fue abusada por cuatro jóvenes y en particular señaló a carretero como autor del crimen además de gustavo carretero quedaron detenidos damián fernández alias pomelo javier gramajo alias cabrera y josé victoria alias bomba el portal del interior bajo la lupa noticias punto com punto ar dio a conocer las imágenes de los cuatro sospechosos en los últimos días el fiscal miguel varela pidió la prisión preventiva para los cuatro imputados ante el juez josé acosta quien deberá resolver si siguen o no detenidos mientras tanto se esperan los resultados de las pruebas toxicológicas y de adn que serán claves para determinar la supuesta participación de los detenidos en el brutal crimen el caso generó una gran conmoción en la provincia y todo el país familiares amigos y vecinos realizaron varias marchas en simultáneo en salta capital de tucumán y alberdi para exigir justicia es el cuarto femicidio que sucede en esta provincia y creemos que es importante que se den respuestas del estado con políticas públicas que puedan abordar la problemática porque el caso de hornela es un caso que refleja una situación en la que estamos expuestas a todas las mujeres la verdad que estamos todos conmocionados muy doloridos por esta situación que conocíamos a hornela yo la conocí hace aproximadamente un año cuando ya estaba internada en el hospital de acá de alberdi y era una niña muy dulce muy buena muy solidaria y nos preocupa muchísimo todo esto jamás en ciudad alberdi se vivió este tipo de circunstancias jamás tuvimos un asesinato en esta en esta comunidad de esa índole así que bueno como mujer como madre muy preocupada como ciudadana de este pueblo también muy preocupadísima por esto que estamos pasando vecina de acá de alberdi sí sí soy vecina de acá de la zona le conocido a hornela una excelente persona bueno nos duele mucho como madre como hermana como hija que justamente a nosotros nos haya ocurrido una cosa así queremos que queremos que caigan los culpables el culpable esto no puede quedar impune como sociedad merecemos una explicación y que esto no vuelva a suceder nunca más este tenemos hija sobrina y bueno no queremos que pase más esto o sea primera vez que pasa esto en alberdi este bueno no sé estamos acá apoyando la marcha qué creen ustedes que puede haber sucedido ya que en la investigación se nombra a una persona ahora se se nombra también a la policía y bueno eso ya tienen que determinar ellos la justicia sea nosotros no no somos no somos nadie para juzgar a nadie pero nosotros estamos esperando que sea la justicia por la muerte de esta chica y creen que como va la investigación se podría llegar a la verdad y esperemos que sí estamos esperando que sí sí queremos confiar porque en quien más vamos a confiarse nos en la justicia el caso de hornela desnudó graves falencias en torno a su protección desde el plano familiar social y del estado ya que a pesar de tener una tutela judicial estuvo prácticamente abandonada con seis semanas de embarazo y en un estado de extrema vulnerabilidad en vez de ser protegida fue brutalmente asesinada y no se descarta que también haya sido víctima de un posible delito de estupro de hornela que se sabe qué queremos de los medios de una joven de 15 años asesinada y violada de la peor manera en alberdi que era drogadicta que estaba sola que no se dejaba atender que se escapaba en vez de pensar qué tiene que ver eso con su asesinato quién le ayudó a hornela a que esto no pase